¿Cuánto gastó? ¿De dónde vino ese dinero? Y eso es... y esto... nadie dice nada, nadie habla nada, pero felizmente me gusta tu talentito en tu malía que hiciste una entrevista, señor, a José Antezana, donde que él manifiesta que sí, la escoba fue... fue auspiciada, ya sabía por qué, por la blanca, ¿ah? La verdad, hay que hablar, hay que decir, pero acá, las autoridades como los fiscales se hacen los cojudos, los ciegos, los sordomodos han preferido más bien renunciar, ¿ah? Eso es lo que está pasando, señor García, algo más, por favor. Doctor Adria, no solo le hice la entrevista al doctor Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico El día sábado le he pasado el audio, yo le he pasado el link, que le he entrevistado al exfiscal Supremo Ah, sí, sí. para el caso emblemático de los cuyos blancos del puerto, en este caso le he entrevistado al doctor Martín Salas Segarra Una, sí, y eso lo voy a hacer para la próxima semana, me voy a guardar, deja también, pues, señor, me voy a guardar para que también, que escuche, porque es un fiscal, un fiscal anticorrupción, ¿no? Un valiente fiscal que dice las cosas por su nombre, interesante, sí, para la próxima semana, esta grabación, señor Vamos a... Los fiscales supremos están a un paso para convertirse en fiscal de la nación Él es un exfiscal supremo Y en la entrevista, yo le hice el caso, yo le hice la pregunta siguiente ¿Qué opina usted del gobernador de Apurima? ¿Está bien que se esté arrastrándose a las faldas de Dina Boluarte? ¿O él tiene que sacar cara por su pueblo? Por ejemplo, en Apurima, en Andabuela, en mi tierra, el día 11 y 12 han asesinado Un policía se ha subido al techo de una casa y con una pistola le ha disparado a un niño que estaba en el cerro En el cuello, en la tubular, le ha asesinado con alegocía, con ventaja, con premeditación Eso es un asesinato y ese policía debería estar en la cárcel ¿Qué opina usted de lo que Percy Godoy se arrastra a los pies de Dina Boluarte? ¿Qué me respondió el doctor Martín Salas? El gobernador regional, el presidente regional, es la máxima autoridad de un pueblo Debería convertirse como un papá Si en una casa a un hijo le agreden, el papá sale con fuerza y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho contra mi hijo? Yo vengo a sacar cara por mi hijo En cambio, Percy Godoy, un vil traidor, ha traído borrachera en el día de Apurima Trajo a Yarita Alicé, trajo a Corazón Serrano Ha hecho emborrachar a la gente, pisoteando los cadáveres de los andabuelinos Eso es Percy Godoy, un traidor de Apurima Exactamente, señor Exactamente, la verdad tenemos que hablar Claro, ha festejado Ha traído grupos Acá, acá al estadio El Olivo Han chupado Han hecho todo lo que quieren Han destruido lo que es el estadio La Cancha Deportiva de El Olivo Y después, al día siguiente, rumbo a Andabuelas En Andabuelas, ¿qué hizo? Públicamente, señor Hizo rebajar el costo de la cerveza a 50% Es decir, ha festejado Ha chupado Y muchos también los andabuelinos Sean, bueno, pues se han dado Bueno, a las riendas sueltas, pues A esta situación Y cree que con eso nos va a manejar A lo que es esta hermosa tierra llamada Apurima ¿Washington, algo más, por favor? Doctora Leán Que no se escape de este tema El alcalde provincial de Andabuelas El alcalde provincial de Abancay El señor Raúl Peña Y el señor Abel Cerna Los politos blancos que han marchado De la mano de Ilis Pegarra Diciendo, policía, no está sola El pueblo está contigo Ellos han estado en contra De el pueblo cuando se manifestaba Cuando los hermanos Los hermanos andabuelinos En Abancay Estaban durmiendo en la calle Preparándose su culpada Los policías Matonescamente vinieron Y le rompieron sus ollas Ese daño han hecho los policías Cuando estaban por Aymaraes Han disparado a un carro Y hay heridos Y hasta hay un fallecido Y el alcalde Abel Cerna Y el alcalde Raúl Peña Tampoco dijeron nada Ellos han estado en contra Del pueblo Que aquí no pase desapercibido Raúl Peña Y Abel Cerna Son sus compadres De este De este traidor Percy Rodoy Exactamente Claro que sí Que eso lo queda Bueno Pero poco a poco Todo viene aclarándose Todo Esto no va a quedar ahí Creo que En algún momento También tienen que pagar Tienen que pagar señor Bueno Gracias a Washington Esperemos Su intervención Todavía esta semana Tiene todavía Lunes, martes también ¿No? A próximos Intervención Porque viene La noticia Vienen Las comentarios Desde Andahuay Desde el señor Washington Arce Cáceres Gracias Washington Doctora Muchas gracias Y un saludo Para Muy especial Para la Para la provincia De Grau Tukibambi A Vilcabamba Para la Laguna Yuyita Una tierra muy hermosa De donde salen Valientes luchadores Y uno de ellos Es usted Doctor Aldeán Cuellas Un saludo De un Andavalino Aguerrido Washington Arce Cáceres Muchas gracias Doctor Gracias Washington Estamos aprendiendo Washington es Un ciudadano Como un corriente Pero me gusta Su valentía Su valía Está luchando Contra lo que es La corrupción Está luchando Imagínense El señor Solo Habría Si quiero Unos 100 Hombres así Luchadores La región Cambiaría Mis amigos O no Díganme ustedes Washington Desde que Con los conocemos Desde que Lo llama Abiertamente Mas Díganme ¿Cuánto gastó? ¿De dónde De vino Ese dinero? Y eso Y esto Nadie dice nada Nadie habla nada Pero felizmente Me gusta tu Talentía Con tu malía Que hiciste una Entrevista Señor A José Antezana Donde que Él Manifiesta Que si La escoba Fue Fue Auspiciada Ya saben Ya por qué Por la blanca La verdad Hay que hablar Hay que decir Pero acá Las autoridades Como los fiscales Se hacen Los cojudos Los ciegos Los sordomudos Han preferido Más bien Renunciar ¿Ah? Eso es lo que está pasando Señoras Algo más Por favor Doctor No solo le hice La entrevista Al doctor Jaime Antezana Especialista En temas De narcotráfico El día Sábado Le he pasado El audio Y le he pasado El link Que le he entrevistado Al exfiscal Supremo Para el caso Emblemático Los cuyos blancos Del puerto En este caso Le he entrevistado Al doctor Martín Salas Segarra Una Y eso lo voy a hacer Para la próxima semana Me voy a guardar Deja también pues señor Me voy a guardar Para que también Que escuche Porque es un fiscal Un fiscal Anticorrupción ¿No? Un valiente fiscal Que dice las cosas Por su nombre Interesante Sigue Para la próxima semana Esta grabación señor Vamos a Guasito Los fiscales Supremos Están a un paso Para convertirse En fiscal De la De la nación Él es un Exfiscal Supremo Y en la entrevista Yo le hice El caso Yo le hice La pregunta Siguiente ¿Qué opina usted Del gobernador De Apurima? ¿Está bien Que se esté Arrastrándose A las faldas De Pina Boluarte O él tiene que Sacar cara Por su pueblo? En Apurima En Andabuela En mi tierra El día 11 y 12 Han asesinado Un policía Se ha subido Al techo De una casa Y con una pistola Le ha disparado A un niño Que estaba En el cerro En el cuello En la tubular Le ha asesinado Con alegocía Con ventaja Con premeditación Eso es un asesinato Y ese policía Debería estar En la cárcel ¿Qué opina usted De lo que Percy Godoy Se arrastra A los pies De Pina Boluarte? ¿Qué me respondió El doctor Martín Salas? El gobernador Regional El presidente Regional Es la máxima Autoridad De un pueblo Debería convertirse Como un papá Y en una casa A un hijo Le agreden El papá Sale con fuerza Y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho Contra mi hijo? Yo vengo a sacar Cara por mi hijo En cambio Percy Godoy Un vil Traidor Ha traído Borrachera En el día De Apurima Trajo a Yarita Alicé Trajo a Corazón Serrano Ha hecho Emborrachar A la gente Pisoteando Los cadáveres De los Andahuallinos Eso es Un traidor De Apurima Exactamente Señor Exactamente La verdad Tenemos que hablar Claro Ha festejado Ha traído Grupos Acá Acá Al estadio El Olivo Han chupado Han hecho Todo lo que quieren Han destruido Lo que es el estadio La cancha Deportiva El Olivo Y después Al día siguiente Rumbo a Andahuaylas En Andahuaylas Que hizo Públicamente Señor Hizo rebajar El costo De la cerveza A 50% Es decir Ha festejado Ha chupado Y muchos también Los andahuaylas Sean bueno Pues se han dado Bueno A las riendas sueltas Pues a esta situación Y cree que con eso Nos va a manejar A lo que es esta hermosa tierra Llamada Apurima Washington Algo más Por favor Doctor Adel Que no se escape De este tema El alcalde provincial De Andahuaylas El alcalde provincial De Abancay El señor Raúl Peña Y el señor Abel Cerna Los politos blancos Que han marchado De la mano De Ilis Segarra Diciendo Policía No está sola El pueblo Está contigo Ellos Han estado en contra De El pueblo Cuando se manifestaba Cuando los hermanos Los hermanos Andahuaylinos En Abancay Estaban durmiendo En la calle Preparándose Surpada Los policías Matonescamente Vinieron Y le rompieron Sus ollas Ese daño Ese daño Han hecho Los policías Cuando estaban Por 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 Aymaral Han disparado A un carro Y hay Heridos Y hasta hay Un fallecido Y el alcalde Abel Cerna Y el alcalde Raúl Peña Tampoco dijeron Nada Ellos han estado En contra Del pueblo Que aquí no pase Desapercibido Raúl Peña Y Abel Cerna Son sus compadres De este De este traidor Percy Rodoy Exactamente Claro que si Que eso Lo que Bueno Pero poco a poco Todo viene Aclarándose Todo Esto no va a quedar Ahí Creo que Algún momento Tienen que pagar Tienen que pagar Señor Bueno Gracias Washington Esperemos Su intervención Esta semana Tiene todavía Lunes Martes También A próxima Intervención Porque viene La noticia Vienen Las comentarios Desde Andahuay Desde el señor Washington Arce Cáceres Gracias Muchas gracias Y un saludo Para Muy especial Para la Para la provincia De Grau Tukibambi Avilcabamba Para la Laguna Yuyita Una tierra muy hermosa De donde salen Valientes luchadores Y uno de ellos Es usted Doctor Algancuella Un saludo De un Andavalino Aguerrido Washington Arce Cáceres Muchas gracias Doctor Gracias Washington Estamos aprendiendo Washington Es un ciudadano Como un corriente Pero me gusta Su valentía Su valía Está luchando Contra lo que es La corrupción Está luchando Imagínense El señor Solo Habría Siquiera Unos 100 Hombres Así Luchadores La región Cambiaría Mis amigos O no Díganme ustedes Washington Desde que Con los conocemos Desde que lo llama Abiertamente ¿Cuánto gastó? ¿De dónde vino Ese dinero? Y eso Y esto Nadie dice nada Nadie habla nada Pero felizmente Me gusta tu talentito En tu malía Que hiciste una entrevista Señor A José Antezana Donde que Él Manifiesta que Si la escoba Fue Fue A auspiciada Ya saben Ya por qué Por la blanca ¿Va? La verdad Hay que hablar Hay que decir Pero acá Los Las autoridades Como los fiscales Se hacen los cojudos Los ciegos Los sordomodos Han preferido Más bien Renunciar ¿Ah? Eso es lo que está pasando Señor Algo más Por favor Doctor Adrián No solo le hice La entrevista Al doctor Jaime Antezana Especialista En temas De narcotráfico El día Sábado Le he pasado El audio Yo le he pasado El link Que le he entrevistado Al exfiscal Supremo Para el caso Emblemático Los cuyos blancos Del puerto En este caso Le he entrevistado Al doctor Martín Salas Segarra Una de todas Y eso lo voy a hacer Para la próxima semana Me voy a guardar Deja también pues señor Me voy a guardar Para que también Que escuche Porque es un fiscal Un fiscal anticorrupción ¿No? Un valiente fiscal Que dice las cosas Por su nombre Interesante Sigue Para la próxima semana Esta grabación señor Vamos a Los fiscales Supremos Están a un paso Para convertirse En fiscal De la nación Él es un Exfiscal Supremo Y en la entrevista Yo le hice El caso Yo le hice La pregunta Siguiente ¿Qué opina Usted Del gobernador De Apurima? ¿Está bien Que se esté Arrastrándose A las faldas De Dina Boluarte? ¿O él tiene Que sacar cara Por su pueblo? En Apurima En Andabuela En mi tierra El día 11 y 12 Han asesinado Un policía Se ha subido Al techo De una casa Y con una pistola Le ha disparado A un niño Que estaba en el cerro En el cuello En la tubular Le ha asesinado Con alegocía Con ventaja Con premeditación Eso es un asesinato Y ese policía Debería estar En la cárcel ¿Qué opina Usted De lo que Percy Godoy Se arrastra A los pies De Dina Boluarte? ¿Qué me respondió El doctor Martín Salas? El gobernador Regional El presidente Regional Es la máxima Autoridad De un pueblo Debería convertirse Como un papá Y en una casa A un hijo Le agreden El papá Sale con fuerza Y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho Contra mi hijo? Yo vengo a sacar Cara por mi hijo En cambio Percy Godoy Un vil Traidor Ha traído Borrachera En el día De Apurima Te dijo A Yarita Alicé Te dijo A Corazón Serrano Ha hecho Emborrachar A la gente Pisoteando Los cadáveres De los Andahuallinos Eso es Un traidor De Apurima Exactamente Señor Exactamente La verdad Tenemos que hablar Claro Ha festejado Ha traído Grupos Acá Acá Al estadio El Olivo Han chupado Han hecho Todo lo que quieren Han destruido Lo que es el estadio La cancha Deportiva El Olivo Y después Al día siguiente Rumbo a Andahuaylas En Andahuaylas Que hizo Públicamente Señor Hizo rebajar El costo De la cerveza A 50% Es decir Ha festejado Ha chupado Y muchos también Los andahuaylos Sean bueno Pues se han dado Bueno A las riendas sueltas Pues A esta situación Y cree que con eso Nos va a manejar A lo que es esta hermosa tierra Llamada Apurima Washington Algo más Por favor Doctor Adelian Que no se escape De este tema El alcalde provincial De Andahuaylas El alcalde Provincial De Abancay El señor Raúl Peña Y el señor Abel Cerna Los politos blancos Que han marchado De la mano De Ilis Segarra Diciendo Policía No está sola El pueblo Está contigo Ellos Han estado En contra De El pueblo Cuando se manifestaba Cuando los hermanos Los hermanos Andahuaylinos En Abancay Estaban durmiendo En la calle Preparándose Subulpada Los policías Matonescamente Vinieron Y le rompieron Sus ollas Ese daño Han hecho Los policías Cuando estaban Por Por Aymaral Han disparado A un carro Y hay Heridos Y hasta Hay un Fallecido Y el alcalde Abel Cerna Y el alcalde Raúl Peña Tampoco Dijeron nada Ellos Han estado En contra Del pueblo Que aquí no pase Desapercibido Raúl Peña Y Abel Cerna Son sus compadres De este De este traidor Percy Rodríguez Exactamente Claro que sí Que eso Bueno Pero poco a poco Todo viene aclarándose Todo Esto no va a quedar ahí Creo que En algún momento También tienen que pagar Tienen que pagar Señor Bueno Gracias Washington Esperemos Su intervención Esta semana Tiene todavía Lunes Martes También A próxima Intervención Porque viene La noticia Vienen Las comentarios Desde Andahuay Desde el señor Washington Arce Cáceres Gracias Muchas gracias Y un saludo Para Muy especial Para la Para la provincia De Grau Tukibambi A Vilcabamba Para la Laguna Yuyita Una tierra muy hermosa De donde salen Valientes luchadores Y uno de ellos Es usted Doctor Algancuella Un saludo De un Andavalino Aguerrido Washington Arce Cáceres Muchas gracias Doctor Gracias Washington Estamos aprendiendo Washington Es un ciudadano Como un corriente Pero me gusta Su valentía Su valía Está luchando Contra lo que es La corrupción Está luchando Imagínense El señor Solo Habría Siquiera Unos 100 Hombres así Luchadores La región Cambiaría Mis amigos O no Díganme ustedes Washington Desde que Con los conocemos Desde que lo llama Abiertamente Va a ser El